El gobernador es conocedor de que el arreglo de toda la vida bicentenario, lo que comprende toda la ruta de Buceta, nos cuesta a nosotros 3 mil millones de pesos. Es un proyecto que se le pasó a INCO a través de San Simón y estamos a la espera de que esto pueda lograrse. Igualmente el señor gobernador conoce este tema y para nosotros es satisfactorio que en el día de ayer el gobernador haya estado en nuestro municipio inaugurando unas calles en el barrio San Gregorio y unos arreglos que se le hicieron al polideportivo y que adquiera ese compromiso que sabemos que cuando él se compromete, él cumple las actividades y bueno, con él también tenemos un plan de pavimentaciones comunidad-gobierno, del cual ya arrancamos. La semana entrante estaremos inaugurando más o menos unas 9 calles que se pavimentaron en el barrio Nariño y así sucesivamente seguiremos con el trabajo de pavimentación comunidad-gobierno. Bueno, una noticia que salió para la comunidad de La Parada es un compromiso que adquirió un exalcalde de Cúcuta a través de un concejal activo del municipio para la recuperación de la malla vial de esa parte. ¿Qué conocimiento tiene de eso? ¿La alcaldía va a participar con materiales o con qué... ¿en qué contribuye la alcaldía para el mejoramiento de eso? Bueno, tengo conocimiento de que el exalcalde Ramiro Suárez se comprometió con el concejal Carreño para hacer la entrega de cemento para pavimentar unas vías internas en La Parada. Obviamente el municipio contraprestando para comprar lo que es el triturado y la arena. Así hemos venido trabajando y bueno, es una gestión que hace el concejal y nosotros como administración daremos la parte que nos corresponde para así poder llevar a cabo estas pavimentaciones. Igual estamos ya solicitando los recursos para la pavimentación de la... toda la vía vieja antigua de La Parada que va desde la... de la... de la... de toda la que es la Y hasta donde se parquean las bucetas para poder entregar esta vía, si Dios quiere, en el transcurso de este año en las mejores condiciones. Igual también tengo la noticia de que el día viernes presenté en el área metropolitana de Cúcuta el proyecto de pavimentación de la calle... de la carrera séptima de... de la 17 a la 23 para poder arreglar toda esta parte en el barrio Santa Bárbara, lo que comprende Santa Bárbara y San Judas y ya que tenemos pues ese apoyo del área metropolitana, el proyecto nos cuesta 260 millones de pesos y es una vía supremamente importante para el municipio de Villa Rosario como es la... la séptima que conduce al corregimiento de Juanfrío. ¿Esa recuperación se haría en asfalto o en cemento? En asfalto, porque esa vía está toda asfaltada, eso se hace en asfalto. Son de las 17 a la 23 que es donde está más deteriorada. Bueno, la semana anterior hacíamos una noticia con el doctor Luis Eduardo García, director de Planación sobre la vía que va del barrio Primero de Mayo hacia Límites con el municipio de Los Patios. Nos hablaba que ya está garantizada la recuperación de esa vía, los dineros, una plata que había conseguido el doctor García Herrero, faltaba la gestión de la administración municipal, pero ¿ya prácticamente está garantizado la recuperación de esta vía, doctora? Ya está incluso adjudicado el contrato, una persona ganó esa licitación. Pienso que la semana entrante tienen que arrancar con esos trabajos porque ya prácticamente está todo listo, ya el contrato está firmado con la persona que licitó y ganó y esperamos en unos tres meses poder contar con esa vía importantísima para el municipio de Villa Rosario porque lo que pretendemos es que el transporte pesado de carga salga por esta vía.